Espere, no se vaya, hay una palabra de parte de Dios para tu vida el día de hoy. En una oportunidad los discípulos se encontraban en el alta mar. La Biblia dice que vinieron grandes olas y estaba a punto de derribar la barca. Ellos pensaban que se iban a morir, pero de repente apareció el Señor con unas palabras impresionantes. Y estas palabras te las voy a dar a usted el día de hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos estaban preocupados, Jesús les dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Jesús te dice hoy, tened ánimo. Recobra fuerzas de donde no tienes. Tal vez hoy tienes muchos problemas. Jesús te dice, tened ánimo. Todavía puedes continuar. Yo soy. En otras palabras, estas palabras yo soy significa, no hay otro fuera de mí. Yo soy Jesús que te puede ayudar. No te puede ayudar otro. Soy yo. No temáis. Las palabras no temáis aparecen en la Biblia 365 veces. Jesús te dice, por más tormentas que venga, yo te voy a ayudar. No sé qué tormenta estés atravesando el día de hoy. Una tormenta de una deuda, una tormenta de una enfermedad, una tormenta, aleluya, de un hijo que ha muerto, de un padre que se murió. Pero Jesús te dice hoy, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Comienza a escribir aquí, comienza a dejar. Amén, Señor. Yo recibo esta palabra. Y comienza a compartir este video para que muchas personas reciban esta palabra de parte de Jesús. El Señor te dice hoy, no temas. Tened ánimo. Yo soy Jesús. Te vengo a ayudar. Te vengo a socorrer. El salmista David decía en una oportunidad. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y un día miró a los cielos y dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escribe amén y comparte este video y que Dios te bendiga.